Bien, Dani, bueno, y ya tenemos la primera información oficial de qué es lo que habría ocurrido respecto de esto. Se habla, esto, insisto, es información oficial. Todo comenzó con un llamado telefónico al 911, diciendo que, alertando supuestamente, de un hombre que había ingresado al centro cívico con una bolsa amarilla donde llevaba un artefacto, obviamente, para hacer explotar adentro del centro cívico. Esa es la primera versión oficial de qué es lo que ha ocurrido hace instantes nomás. Por eso, inmediatamente se inició la respuesta de... Perdónale, porque tenemos ahí alguna interrupción en el sonido. Te pido que nos repitas entonces el dato, que es el dato de la mañana, al menos hasta este momento. Sí, hasta este momento, y oficial es lo que estamos contando, se habla de que hubo un llamado al 911, alertando de un hombre que había entrado al centro cívico con una bolsa amarilla y que en el interior de esa bolsa llevaba un artefacto explosivo. Esto está siendo ahora monitoreado por las cámaras del centro cívico para detectar si es así, que hubo una persona que entrara, un hombre, que entrara con alguna bolsa amarilla. Es lo primero que va a tratar de identificar la policía de San Juan a través del CISEM. Recordemos que el centro cívico tiene un circuito cerrado de cámaras de seguridad, pero que además tiene conexión con el CISEM, es decir, que desde el CISEM se puede entrar y monitorear el centro cívico. Por ende, ya está el departamento, el laboratorio audiovisual de la policía de San Juan, que funciona ahí en donde está el CISEM, están trabajando en identificar esta persona que, insisto, a raíz de un llamado que dijo ha entrado alguien con una bolsa amarilla que deba un explosivo para, bueno, ir viendo si entró esta persona con esas características, qué hizo con la bolsa. La verdad que, mientras tanto, a pie, obviamente, se está haciendo un relevamiento piso por piso de si se encuentra algún artefacto sospechoso en alguno de los pisos, tanto de atención al público como en los subsuelos, que son de estacionamiento. Bueno, también ahí se está haciendo el barrido. Dani. Muy llamativo.